Bueno, ¿qué tal? Vamos a leer el comienzo de la obra de casting que está publicada en Panorama Interzona, narrativas emergentes de Argentina, de Elsa Duclaroff. Aparece en una escena José María, se para frente al gran portón de una mansión, toca timbre. Se prolige el pelo para las cámaras de esa guía. Muy cámaras, ¿sí? José María, por el portero eléctrico. ¿Qué tal? Se encuentra el señor Rosenburgo. ¿De parte de quién? José María Villate, dígane del Príncipe Encantado, 1997. Un momento, por favor. Sí, cómo no. José María camina algo nervioso. Se arregla un poco. Ricardo Rosario. ¿Sí? ¿Ricardo? Sí, ¿quién es? Ricardo, tenés la voz igualita. Hablando a la cámara de seguridad. ¿Me estás mirando? ¿Vos me ves a mí? Se señala. José María, el Príncipe Encantado, Centro Cultural de Moreno, 1997. ¿Qué recuerdos? Pensar que éramos tan jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.